También la de sus familias, enfatizo, mi esposa ha estado apoyando en estos programas y lo está haciendo de manera gratuita, es decir, a don Noren. También a veces comentarios, se ha dicho que su servidor tiene dos, tres sirvientas en la casa y que solo viene a cobrar a esas muchachas aquí en la municipalidad. Eso es falso, es una gran mentira, porque Dios ve las acciones y que mejora el corazón y la mente del hombre. Mi querida esposa está trabajando de manera gratuita porque hemos dispuesto a trabajar de la mano y demostrar que sí se pueden hacer grandes cosas para nuestro municipio. Igualmente hemos fomentado la participación ciudadana en la celebración de las reuniones del COMUDE, el Consejo Municipal de Desarrollo. Con los cocodes, alcaldes auxiliares y en las apariciones públicas, a veces en la radio o a través de las redes sociales, también es el Facebook, donde interactuamos con ustedes para escucharlos y conocer sus opiniones y sugerencias respecto al desarrollo y la gestión municipal. Yo he hecho la invitación para que hagan sus críticas, sus comentarios de manera directa, no de una manera anónima, porque en realidad no es de profesionales, ni tampoco la ética lo permitiría hacer críticas y sin poner en claro quién está haciendo esa sugerencia. Pero el desarrollo y el trabajo municipal no es tarea solo del alcalde y su corporación municipal, sino que es tarea y responsabilidad de todos. Y eso es lo que he tratado de hacer en este año, escucharlos, oír sus comentarios, tomar nota de sus críticas y reflexionar para mejorar día a día mi trabajo y mi dedicación a ustedes. Y todo esto no ha sido posible sin ustedes, los alcaldes y alcaldesas auxiliares, han jugado un papel clave en el desarrollo de los cantones y comunidades de Patsún como representantes de la autoridad municipal. Ustedes tienen un gran compromiso con la población que los ha elegido y se deben a ellos. Han dado su tiempo, esfuerzo y eso se ve recompensado ahora con esta actividad. Pero también ustedes, todos los vecinos, sin sus sugerencias, sin su apoyo, sin sus críticas, no podemos mejorar. Así que agradezco también a todos ustedes por estar ahí pendientes de lo que estamos haciendo para que juntos podamos mejorar el desarrollo de Patsún. Representantes de los organismos públicos, también ustedes que han cumplido un papel muy importante por la coordinación que hemos tenido de las actividades que se han llevado a cabo en el municipio. Junto a la municipalidad, las autoridades comunitarias, los organismos públicos, la sociedad civil y toda la población trabajamos para mejorar el desarrollo de Patsún y hacer de Patsún un municipio modelo. Como les hablaba antes, nuestro municipio necesita aún llevar a cabo muchos proyectos de mejora de infraestructura, adoquinamiento, pavimento, y eso lo hemos logrado este año. Vamos a terminar, y hemos terminado, mejor dicho, el año 2013, con más de 120 proyectos de impacto a nivel municipal. Pero no proyectos que tal vez que queden en el abandono, sino proyectos que han generado cambios en las comunidades. Y para este año 2014, principalmente para el casco urbano, escúchenme queridos vecinos y también los vecinos que están escuchando a través de la radio Renacer, a la cual agradecemos enormemente.